Muy amargo, por haber empatado un minuto por el noche de los tiempos, ¿no? Sí, sí, es imposible. Realmente estoy contento conmigo, ¿no? Porque después tanto voy a jugar, puedo usar ahora amargo por lo que pasó, ¿no? Por lo quebraron los penales. La actuación del árbitro, que es que sea polémica, ¿de esto? Sí, sí, obviamente. La campaña es de buena, muy buena, porque hicieron un buen certamen, pese a no haber clasificado a los sudamericanos. ¿Terminaste bien físicamente, digo, por la cantidad de elecciones que tuviste en los últimos años? Sí, sí, no, 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 no. Pero no, 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 no. ¿Había de seguir muchos tiempos más detalleres? Sí, sí, la verdad que no estoy en contrato todavía bastante. No, 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 no.